Un chico que se caracteriza por ser un témpano de hielo es alérgico a las mujeres. Sí, así como lo escuchas, cada vez que una chica tiene contacto con él, su alergia se esparce por su cuerpo. Su madre, que no puede abrazar a su hijo, está desesperada. Por eso, cuando se da cuenta que accidentalmente una chica no causa ningún efecto en él, decide contratarla con la esperanza de que su hijo se cure. ¿Logrará esta chica curar su enfermedad sin enamorarse en el intento? Hola mis queridos amigos, el día de hoy veremos el resumen del drama Promising the Summer. Nuestro drama comienza con Ann, una joven estudiante que trabaja como enfermera en sus tiempos libres. Ella se dirige a visitar a un paciente que tiene parálisis cerebral. Ella no sabía muy bien la dirección de su casa, por eso cuando se topa con el mayordomo de una hermosa casa, este le dice que la estaba esperando. Ella hace pasar a la lujosa mansión y lo lleva donde está Xilu, el joven paciente que está descansando en un sillón. Ella se prepara para atenderlo y cuando saca los implementos para hacerle cateterismo, él se pone muy nervioso y trata de huir de ella. La madre de Xilu está preocupada porque su hijo tiene una rara enfermedad que no le permite tocar a las mujeres, ya que estas le producen alergia en el cuerpo. Ella anhela abrazar a su hijo, por eso confía en la doctora que contrató. De repente, una nueva doctora aparece y se presenta también como Ann, así que parece que hubo un malentendido. Mientras la joven Ann lo persigue, ambos se tropiezan y se dan un beso accidental. Cuando la madre y la doctora entran, se dan cuenta que el beso accidental con esta chica no le causó ningún tipo de alergia a su hijo. Por otro lado, el jefe llama a Ann y la despide por no presentarse en la casa del paciente con parálisis cerebral. La doctora le dice a la madre de Xilu que esta chica puede ser muy útil en la recuperación de su hijo, así que ella le ofrece una jugosa oferta, que trabaje como cuidadora de su hijo y le pagará los gastos médicos de su madre que está enferma. Además, tendrá un buen salario y podrá estudiar con su hijo. Ella por supuesto aceptó, y aunque inicialmente Xilu no quería estar cerca de ella, terminó aceptando para complacer a su angustiada madre. Ella les coloca unos brazaletes que los comprometen a estar cerca el uno del otro todos los días. Si se alejan más de un metro, este se iluminará. Ella se muda a la lujosa casa y el mayordomo le da varias carpetas para que lea toda la información detallada de Xilu, quien es un chico bastante quisquilloso y perfeccionista. Ambos se dirigen a la escuela y él está realmente molesto con su presencia. Por eso, ella trata de estar en el límite de distancia para que él no se enoje. Todos en el salón de clases se sorprenden al ver una chica nueva sentada al lado del popular Xilu. Él la sigue ignorando durante el día y se mantiene alejado de ella. Ann se enoja porque de verdad necesita el empleo. Por eso, como no cumplió con el requisito del brazalete durante el día, ella se mete en su habitación y une sus brazaletes. Sin saber que Xilu fingía estar dormido. Ella se siente feliz porque pasó la prueba y ahora se quedará más tiempo a su lado, pero parece que él no está muy feliz por esto. Él le promete darle su brazalete cuando se encuentre de buen humor, así no tendrá que estar cerca de él. Como él es frío y distante con ella, Ann se pone a estudiar la información de él para conocerlo mejor. En ese momento, llega Mo, una chica que está locamente enamorada de Xilu. Por eso, cuando ve que ella tiene toda la información de este chico, arroja todos los papeles al suelo y le dice que Xilu es solo de ella. Ann le pregunta a él que si esta chica es su novia y él no le dice nada. Solo le dice que le dará el brazalete si le compra un tiramisú. Xilu enfrenta a Mo y le dice que se mantenga alejado de él porque odia que la confundan con su novia. Él escucha una conversación de Ann con su amigo y esta le dice que desea que Xilu sea tan amable como él, lo que hace que Xilu se enoje y le regrese el pastel. Esto hace que a ella le desagrade más estar a su lado y desea que este pase muy mala noche. Y se cumplió porque él tuvo pesadillas referente a su pasado esa noche. Ella está hablando de Xilu con su amigo y él llega, los escucha y le pide que le regrese el brazalete. Ahora ella debe estar de nuevo cerca de él. Xilu la obliga a estudiar toda la noche para presentar un importante examen que le permitirá seguir a su lado en clases si lo aprueba. A la mañana siguiente, ella tiene mucho sueño y sin querer se tropieza con él, lo que hace que su corazón se acelere. Al ver a Ann tan cerca de su amor, Mo la enfrenta y la regaña por esto, así que la encierra en una habitación. Xilu se preocupa muchísimo porque Ann no aparece y la busca por todos lados. El amigo de Ann hace que Mo confiese y la encuentran inconsciente en la habitación, así que la lleva de inmediato a la enfermería. Cuando ella despierta, Mo llega y se disculpa con ella. Como él está enojado con esta chica, ella lo toca disculpándose y de inmediato le da alergia. Ann aprovecha y lo cura tiernamente y esto conmueve a nuestro frío Xilu. La madre de Xilu se encariñó mucho con Ann y le dice que tiene 14 años que no puede abrazar a su hijo y le dice que en el fondo él es dulce como su padre, que por cierto, este vendrá dentro de poco tiempo a visitarlos. Conmovida por esto, ella se promete a sí misma que curará la enfermedad de él. Ella piensa en qué debe hacer para curarlo y no sabe por dónde empezar, así que para comenzar, se imagina golpeándolo satisfactoriamente en su cabeza. Pero las cosas se complican cuando dan los resultados del examen que ambos no lograron presentar, así que ellos van a hablar con la profesora para convencerla de que les dé una nueva oportunidad. Aunque inicialmente los rechaza, Mo llega y les cuenta todo lo sucedido, lo que hace que ella les dé una segunda oportunidad. Ella se da cuenta que él es muy inteligente cuando él la ayuda a prepararse para el examen, por lo que ella está empezando a verlo con otros ojos. Y su corazón se acelera más y más cuando él la sigue ayudando muy atentamente para que apruebe el examen. Ella le pide consejos a su amigo para poder tocar a Xilu y este le dice que aproveche cuando se encuentre dormido, pero ella aún no se atreve a hacer esto. El padre de Xilu está de vuelta y su madre le cuenta maravillas de Ann y llega a decirle que le gustaría que ella fuera su nuera, pero el padre le dice que no se emocione porque ya acordaron con quien se casará su hijo y esta es una familia rica e importante. Xilu se porta nuevamente frío con ella y esta le pide consejos a su amigo. Lo que ella no sabe es que parece que él está celoso de la cercanía de ella con su amigo. Por eso cuando ellos practican en cómo ella puede acercarse a Xilu, este llega, los ve y de inmediato piensa mal. Ann conoce finalmente al padre de Xilu y se da cuenta que es tan serio como su hijo. Ella trata de tocar su cabello, pero él se da cuenta y la regaña. Le dice que las sugerencias de su amigo no funcionarán, pero luego vemos una leve sonrisa en su rostro. Parece que ahora está disfrutando estar con ella. Después de observarlo bien durante el día, ella se da cuenta que él no es un chico malo y cruel, solo es un chico cerrado y ella buscará la manera de que él se abra. Ann se da cuenta que él duerme mucho en clases y habla con él. Le dice que no sabe qué fue lo que le ocurrió, pero que ella se esforzará por hacerlo feliz. Ella lo convence de jugar y ambos terminan teniendo contacto con sus dedos. En ese momento, ambos no pueden dejar de mirarse con los ojos del amor. Sin embargo, luego todo se pone muy mal cuando por accidente su amigo ve el fondo de pantalla de la tablet de ella una foto de ellos dos juntos. Esta tablet se la regaló su madre a ella con ese fondo de pantalla. Ahora todo el rumor del emparejamiento de ella y Shilu se extendió por toda la escuela y los chismes se intensifican cada vez más haciendo que Mo se enoje con ellos. Shilu escucha todo esto y de inmediato dice que jamás tendrá una relación con Ann, sin saber que ella lo escuchó todo. Ann se pone muy triste por esto. Ella le pide disculpas por no quitar esta foto y causar todo este enredo y él solo le dice que ella es una empleada de su familia y que por favor no lo moleste. Ann se siente muy mal por todo esto y más cuando Mo la vuelve a molestar diciéndole que tendrá una cita con él. Ella impide que Mo lo toque y termina derramando su café caliente. Ella se quema un poco y Shilu de inmediato se preocupa por ella y la cura tiernamente mientras todos sus compañeros los ven. La madre sin duda disfruta que ambos estén cada vez más cercanos, así que le dice que ahora tenga contacto físico con su hijo por lo menos 10 minutos al día. Ella no sabe cómo hará ahora para tener contacto con él todo ese tiempo, así que ve la promoción de la obra de teatro de la Cenicienta y piensa que esta es la mejor manera de tener contacto con él. Así que lo anima a participar, pero este se niega. Aunque después de pensarlo bien, quería hacerlo, pero luego se entera que el amigo de ella y Mo serían los protagonistas, así que descarta participar por completo. Él la encuentra pintando y se ofrece a ayudarla. Mientras pintaban, ambos tocan sus manos sin querer y sus corazones se aceleran. Solo duraron 4 minutos en contacto, así que esto no fue suficiente. Rato más tarde, ella se va a levantar cuando repentinamente se resbala y se sostiene de la corbata de él. Las chispas vuelan nuevamente. Él empieza a jugar con ella y le dice que manchó su nariz con pintura. Ella le sigue el juego y terminan persiguiéndose y divirtiéndose muchísimo, hasta que Mo llega y los interrumpe. Como él no permitió que tocara a su amada, esta se cae y se lastima el tobillo. Así que debido a su lesión, ella no podrá participar en la obra de la Cenicienta como protagonista. Su amigo le pide a Anne que ella lo haga, pero esta tiene miedo porque no sabe bailar, así que él la anima y practica con ella los pasos de baile. Xilu se siente bastante celoso al verlos tener contacto físico, por eso decide irse de allí de inmediato. En la noche, él la encuentra practicando sus pasos de baile frente a la piscina y sin duda piensa que ella se ve bastante hermosa. Por eso cuando ella lo ve, se sorprende cuando él se ofrece a enseñarla a bailar. Anne es bastante torpe, por esa razón, él le pide que pise sus pies para que le sea más fácil. Ahora sí, ambos bailan bien coordinados. Su madre los ve y se siente tan feliz de verlos tan pero tan cercanos que les toma varias fotos. A la mañana siguiente, ella le da las gracias y le pide que por favor asista a la obra, pero él se niega. El día de la obra, una chica desconocida intenta arruinar el vestido de ella, pero parece que se equivocó. También vemos que un chico enmascarado también asistió. ¿Será Xilu? Resulta que la chica arruinó el traje del príncipe y ella quedó completamente sola en el escenario. Ella se siente avergonzada porque no sabe qué hacer. Por eso, de manera repentina, el chico enmascarado que resultó ser Xilu sale a su encuentro y empieza a bailar con ella. Todos se quedaron asombrados al ver esto. Ambos lo hicieron espectacular y su química se hizo evidente a la vista de todos. Mo se entera de esto y se siente bastante celosa, por eso cuando le dice a Xilu lo que siente por él, éste la vuelve a rechazar de nuevo. La madre con mucha emoción les muestra a ambos las fotos que ha sacado de ellos dos y ambos se sienten bastante tímidos por esto. Me cae realmente bien su madre, en serio. Un compañero de Xilu consiguió el diario de Ann en la escuela y se lo dio a él. Xilu intenta entregárselo en su habitación, pero no se atreve. Al ver el éxito que tuvieron en la obra, la madre se encuentra bastante ilusionada de que ambos sean pareja. Sin embargo, esto molesta a Xilu y Ann le dice a ella que solo está junto a él porque es su trabajo, cosa que la desilusiona mucho. Xilu termina leyendo el diario y se da cuenta que cosas le gustan a ella y también leyó que Ann anhela ir de campamento. Ann se va a ayudar a su amigo en la panadería de él y Xilu decide buscarla. Cuando llega, los ve a ambos jugando entre ellos y esto lo pone celoso. Así que decide entrar y le entrega su diario. Ann decide prepararle un postre y cuando se lo va a dar, no lo consigue. Pero él la toma del brazo repentinamente y la recuesta en su pecho. Allí ella se da cuenta que su corazón también late por ella. Él le pide perdón por leer su diario y le invita a ir de campamento. ¡Qué lindo! Ella acepta y ambos se preparan para ir. Ann se siente muy nerviosa al ver lo caballeroso que él se porta con ella. En el camino, ella empieza a tener dolores estomacales y él acelera rápido a un hotel que queda a mitad de camino para que ella descanse. Ella se sorprende al ver que compartirán la misma habitación esa noche. Así que decide dormir en el sofá y se conmueve al ver que él compró medicina para ella. Ann no puede dormir porque el sofá es muy duro y él ofrece que duerma en la cama. Ella promete no tocarlo y se acuesta totalmente enrollada en su cobija. Rato más tarde, ella se levanta dormida al baño y de regreso lo abraza fuertemente y sus brazaletes suenan en ese momento. ¡Él parece disfrutarlo! Él tiene un sueño donde una niña lo rescata cuando fue secuestrado. Cuando despierta, él la ve recostada en su pecho y cuando ella se da cuenta se pone muy nerviosa. El asistente le dice a la madre que Xilu le dijo a su doctor que ha estado buscando a una niña que lo salvó cuando fue secuestrado. Xilu se empieza a abrir con ella y le dice que antes la odiaba porque sabía que cuando la conoció, ella tarde o temprano podría leer sus sentimientos. Por fin llegaron a la playa donde acamparán y los dos trabajan en equipo para armar la carpa. Y bueno, siguen teniendo contacto físico, cosa que los sigue poniendo muy nerviosos. Ella olvidó llevar su colchón inflable, por eso ahora los dos deben compartir la única colchoneta que tienen. Ambos van a la orilla de la playa y encuentran un lindo cangrejito. En ese momento bromean y pasan un rato bastante divertido. Rato más tarde, Ann camina sobre las rocas y él las sostiene de la mano. Además, se toman fotos juntos y sus corazones se unen cada vez más. Pero en ese momento, ella mira a un lado y ve a Mo entrando hacia el mar. Y de inmediato piensa que va a ser una locura y va a rescatarla. Pero lo que hace es hacerla caer al agua sin querer. Pero luego se siente avergonzada al saber que ella no pensaba hacer nada malo. Como está empapada, Ann llama a su amigo para que le traiga ropa nueva. Y bueno, los cuatro terminan compartiendo este lindo día de campamento. El amigo se porta atento con Mo y le da a Ann unas toallas sanitarias para que se las dé a Mo, porque sabe que pronto le vendrá su periodo. Shilu se da cuenta que a él le gusta Mo y le pide consejos para conquistar a Ann. Por eso, cuando ella regresa a la carpa, nuestro Shilu le pregunta a ella que cuándo será su próximo periodo. Y ella se avergüenza tanto que le tapa la boca y cae encima de él. Al día siguiente, todos van al parque de diversiones y pasan lindos momentos juntos. Pero todos se sorprenden cuando Mo sin querer lo toca y este no tiene ninguna reacción. Al parecer, ya se ha curado. Y sí amigos, Shilu ya puede tocar a las mujeres. Aunque es una buena noticia, Ann se siente mal porque sabe que ya su trabajo terminó y no estará más a su lado. Y para empeorar las cosas, la prometida de Shilu llega del extranjero. Su nombre es Man Kui y está lista para planificar su matrimonio con sus futuros suegros. Shilu habla con Ann y le dice que pronto se irá de viaje porque es su cumpleaños y porque también verá una persona muy importante. Ella se da cuenta de qué se trata y se pone muy triste. Ann va muy contenta a decirle la buena noticia a la madre de Shilu. Y ella no puede creer que ya puede tocar y abrazar a su hijo. Su padre también está muy feliz por esto. Shilu investiga por internet cómo confesarse a una chica. Y está tan enfocado en eso que cuando ve a su prometida no la reconoce. Él le dice también a su amigo que le dé consejos para declarar sus sentimientos. Y este lo hace. Como Moussa y su amiga de Ann también le da consejos para conquistarlo. Y le dice que se ponga un vestido rojo porque sabe que a él le gustan. Ella se lleva la sorpresa de que su suegrita le tiene el vestido perfecto. Y cuando se lo pone se ve realmente hermosa. Ella llega a la fiesta y Shilu se queda sin aliento al verla tan hermosa. Cuando empieza la ceremonia Shilu sube al escenario con un ramo de flores. Y cuando finalmente va a confesar su amor por Ann notó que ella se fue. De repente su padre le quita el micrófono y les anuncia a todos que su hijo se va a casar con Man Kui. Quien aparece de repente con el mismo vestido rojo. Resulta que su padre habló con Ann y le dijo sobre el compromiso de su hijo. Y ella con el corazón roto le dijo que como su trabajo ha terminado ya no tiene por qué estar allí. Y que ahora se irá a cuidar a su madre que realmente lo necesita. Shilu se siente tan enojado con su padre que decide irse de allí. Dejando a su prometida y futuro suegro realmente avergonzados y molestos. Su padre le dice que está decepcionado de él. Y Shilu le dice que no se casará con alguien que no ama solo por negocios. Y ambos empiezan a discutir. En eso su madre llega y lo defiende. Le dice que la madre de Ann ya fue operada de un trasplante de riñón. Y ya salió del hospital. El de inmediato se va a buscar a su amada. Pero no logra encontrarla. Así que nuestros tortolitos se sienten bastante tristes por todo lo ocurrido. Y no dejan de pensar en los hermosos momentos que vivieron juntos. Su amigo encontró la dirección de Ann y Shilu va de inmediato a verla. Ann se enoja al verlo y le pide que se vaya. Pero cuando su madre lo ve y se entera que su familia le salvó la vida. Lo invita a quedarse. A la mañana siguiente ambos van de compras. Y él se sorprende al ver un viejo edificio que le trae malos recuerdos. Por eso decide entrar y Ann se preocupa al verlo tan aturdido. Resulta que allí una mujer que trabajaba en la empresa de su familia al parecer fue despedida. Y como forma de vengarse lo secuestró. Esto fue lo que le causó el trauma por las mujeres. Pero luego recuerda como una niña llegó y lo salvó de ese lugar tan horrible. Él se da cuenta que esta niña es Ann. Y ella le dice que sí, que recuerda que salvó a un niño hace muchos años. Allí ella se entera que él la ha estado buscando todos estos años y se siente conmovida por eso. Ann va a contarle a su madre todo lo que pasó y le dice que el niño que rescató es Shilu. Allí ella les confiesa que sabía todo lo que ocurrió ese día. Y que la mujer hizo eso porque fue despedida de la fábrica de la familia de él, como muchos otros. Y no les dieron su pago de liquidación. La mujer tenía tantos problemas que acabó internada en un manicomio. Shilu no sabía nada de esto y le prometió investigar a fondo el asunto. Él se encuentra con Mancui y le dice que cancela su compromiso con ella. Su madre lo apoya y le dice que cree en el amor y que sus matrimonios por contrato son realmente anticuados. Su padre se enoja por lo que acaba de hacer. Y este le dice que esa familia es realmente sospechosa del despido masivo de la fábrica hace 14 años y de haberse quedado con el dinero de las liquidaciones. Su padre le dice que la única manera de cancelar ese compromiso es que él le traiga pruebas de lo que está diciendo. Así que él se pone manos a la obra y con la ayuda de la madre de Ann consigue los números y direcciones de los empleados de la fábrica. En especial la del tesorero quien llevaba todas las cuentas de la empresa. Finalmente él encuentra al hombre y lo convence de darle todos los registros de las transacciones. Y se da cuenta que en efecto la familia de Mancui se quedó con todo el dinero de los empleados. Cuando Ann se queda sola, Mancui aparece para llevársela y hacerle daño por haberle quitado a su hombre. Pero afortunadamente Shilu llega y pone a la mujer en su lugar. Además la lleva a su casa para revelarle todo lo que pasó gracias a su ambiciosa familia. Así que le muestra todas las pruebas a su padre delante de la chica. Y este no puede creer que gracias a lo que hicieron, él fue secuestrado. Por esa razón decide cancelar el compromiso inmediatamente y demandar al padre de Mancui por todo lo que hizo. El padre le pide perdón a Ann y le promete que les dará a todos los ex trabajadores el dinero que les debe. Shilu finge que todavía está enfermo y con la ayuda de su madre la convence de regresar a la casa y cuidarlo hasta que se recupere. Ambos deciden conservar el brazalete y prometen no estar alejados más de un metro el uno del otro. Ahora Ann es tratada como toda una princesa en casa de su amado. Realmente la madre está agradecida por haber salvado a su hijo dos veces. Pero ahora como pasa mucho tiempo con su nuera enseñándole clases de etiqueta, los hombres se sienten celosos. Así que el padre finge estar enfermo para pasar tiempo con su esposa y Shilu con Ann. Ella cocina para él y cuando Shilu está a punto de confesar sus sentimientos por ella, llega Mancui de repente y los interrumpe. Vino para pedir disculpas y avisarles que se irá de nuevo al extranjero. Allí nos enteramos que su padre regresó el dinero a todos los empleados con intereses, así que el problema ya está resuelto. Mo se comprometió con su amigo y Ann está muy triste porque su amado aún no se le confiesa y le cuenta a su amiga lo frustrada que se siente. Por eso cuando ella le cuenta a sus padres que no cree que su hijo tenga algo serio con ella, este escucha todo y decide ponerse serio de una vez por todas. Así que una noche de manera inesperada, él la sorprende vestido como todo un príncipe y le dice que desde la primera vez que la vio supo que estaban destinados a estar juntos. Por eso termina confesando su amor arrodillado y pidiendo que se case con él. Y así termina esta hermosa historia de amor con nuestra Ann aceptando ser su esposa y sellándolo con el beso que tanto anhelábamos ver en toda esta historia. Promise in the Summer es un drama del año 2023 con una trama interesante que nos enseña cómo el amor terminó curando la terrible enfermedad de nuestro protagonista. Esta serie de tan solo 3 horas de duración realmente te atrapa de principio a fin. Por eso si te gustan los dramas cortos, románticos y juveniles, este sin duda es el drama indicado para ti. Si eres fan de los K-dramas y te gustaría seguir viendo videos como este, no olvides suscribirte y darle like para que no te pierdas los estrenos de los próximos videos.